¿Es Clyde? Ajá. Háblame un poco de Clyde. Ha estado estornudando mucho, eso noté, y que resollaba también. El corazón está un poco inflamado. Lo que pasa y por eso... ¿Salud? Sí. Sí. Voy a enviar las radiografías con un radiólogo exótico que confirme que se trata de una enfermedad cardíaca. La clave es que lo trajeron para recibir ayuda. Es la primera vez que uno de nuestros hurones se enferma. ¿Recuerdas que hablamos de las radiografías? Vimos que el corazón se ve un poco grande. Esperaba que fuera un descubrimiento incidental, pero muestra que hay un agrandamiento del corazón, la aurícula, que es la primera cámara del corazón, la aurícula derecha. Clyde se siente mejor, y no creo que tengamos que tratar la enfermedad cardíaca de inmediato. Seguiremos monitoreándolo cada año en sus revisiones y vigilaremos su corazón.